El fin de semana comenzó la temporada de música clásica de Belarte Europa en Sigüenza, con un concierto de cuatro jóvenes saxofonistas que han creado el Santes Quarter. El concierto y la temporada los presentó la presidenta de Belarte Europa, Bernadette Aratz. Como cada año, la iniciativa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sigüenza, además de otras empresas locales. La formación la integra en Javier Valero, saxofón soprano, Ángela Romera, saxofón alto, Ismael Arroyo, saxofón tenor y Raúl Flox, saxofón barítono. El cuarteto se formó en 2017 en el seno del Conservatorio Superior de Música de Salamanca, bajo guía de los profesores Ángel Soria, Juan Clemente y Breno Ambrosini. Ya en 2018, el cuarteto fue galardonado con el primer premio en el tercer concurso de música de cámara del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca en la categoría superior. Gracias por ver el video.